¿Dónde quedaron 303 millones de pesos? Hace dos días, vimos a conocer en este mismo espacio la existencia, durante la administración de Paco Chávez, al frente del Instituto de Educación, de 90 cuentas secretas, cinco de ellas, con un saldo bancario de 303 millones 702 mil pesos. Raúl Silva Pérez Chica, colaborador y posterior sucesor de Paco Chávez, dijo ayer que si bien algunas de esas cuentas eran abiertas por escuelas a nombre del IEA, las cinco que contenían los 303 millones de pesos son otra cuestión que puede derivar en responsabilidades. La gran pregunta es por qué los diputados de la 63 legislatura local hicieron como que no vieron esos desvíos detectados en las cuentas públicas. Al ser heredados esos recursos a la administración de Martín Orozco Sandoval, y con lo que al exgobernador delincuente le gusta el dinero ajeno, no es difícil pensar mal. O si como deja entrever el actual líder de la JUCOPO en el Congreso del Estado, él no tuvo acceso a esos 303 millones de pesos, estos podrían permanecer en el IEA. ¿Cuál es su uso y destino? ¿Se ha hecho del conocimiento de la Secretaría de Finanzas de Existencia de ese recurso? ¿Dónde quedaron esos 303 millones de pesos que pretendieron ser escondidos?